Hace algunas semanas atrás estuvimos en el sector de Torreón, donde vimos la importancia de lo que es la aloesia botrana. Esta poliña que está afectando a gran parte de la agricultura, en lo que es Ñuble y gran parte de nuestro país. Vecinos del sector de Torreón han tomado conciencia. Veamos el video en la siguiente nota. Oiga, ¿le costó tomar la decisión de cortar el parroncito? No, 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 porque ¿sabes qué? Porque el invierno ya cuando caían las hojas se niega a estar toda la vida, dale, 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 sacando la pastura. Porque a mí me gusta manejar limpio, 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 limpio. Bueno, ahora le llegaron las tablitas. ¿Usted ya se adelantó un poquito? Pues lo que vimos a mí ya hizo un techito. Sí, sí lo hicieron los chiquitos de mi hijo. ¿Qué le dirían a los vecinos que tienen parron? Que lo corten porque es mucho trabajo. Mucho trabajo. El sol y todo el invierno hay que estar barriendo, dale, 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 dale. Yo todo, yo empezaba más yo cuando caía en las hojas. Ahí tenía que estar todos los días, bárrales para allá, bútele. Yo que va para allá, allá al otro lado me retaban para acá. ¿Tomó la decisión de cortar el parroncito? ¿Tenemos entendido que usted lo ocupaba más que nada para la sombrita? Sí, porque las frutas, por caso lo que comíamos nosotros aquí también, pues yo mismo, por caso lo que comía. De repente salía para acá y ahí sacaba algo, pero a veces no, no da el tiempo tampoco. ¿Usted no quería cortarlo o sí tenía la intención? No, sí, mi marido quería, pero él pensaba que no iban a manejar las cosas. Por eso es que dijo, lo voy a cortar mejor y si no, lo voy a dejar ahí, no. ¿Pero cumplieron? Sí. ¿Y ahora qué hacer ahí? ¿Un tellito para la sombrita para el verano? Sí. Ya. Aquí me están dejando una madera, una madera va a ser una mediegua que va a poder la vara debajo. Ya, usted tenía un parroncito. Sí, yo tenía un parron y tuve que cortarlo por asunto de los bichos de los palos arándales. ¿Las polillas? Sí, esas polillas que le llegaron. Y por el asunto de las polillas y todas esas cosas, yo creo que está bueno porque todos los huertos se están rejudicando por la cuestión de las polillas. Así que yo creo que eso es bueno porque también pueden tener trabajo la gente, sobre todo, porque si no, los huertos se empezarían a cortar. Yo tenía el parron porque aquí abajo ponía mi lavadora para lavar. Y aquí la tenía a ese lado, pero yo la sacaba para ese lado y aquí lavaba yo la sombrita en el verano. Es muy valida la pena, pero me regalaron un tecito, siempre. Y muchas gracias igual a la empresa. Estamos cerrando estos capítulos que habíamos dejado abiertos, que es el trato de buscar que la gente que no quería arrancar sus parrones, que de alguna forma llegamos a una negociación y le estamos reemplazando su sombra, que son los parrones de uva, por un techo un poquito mejor. ¡Gracias!